Si hay una dama, si hay algún momento, si hay alguna dama por ahí que quiera mejorar la brasa Bueno, continuamos corriendo de fundia Se alimina a todo el público a bailar, a pasarlo bien Así es que, vámonos más ¡Vámonos más! 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 ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito! Amén.